Gracias. Gracias. Ejes transversales también que conforman esa estrategia, con aportaciones no solamente desde el programa de cultura y realidades, sino desde todas las direcciones generales del ministerio. Y, bueno, por fin se ha entendido que la cultura no tiene un valor puramente ornamental, accesorio en las estrategias de desarrollo territorial y de lucha contra la despoblación, sino que tiene un papel tractor central, impulsor, un papel también de generar marcos de entendimiento, generar paraguas, generar políticas transversales. La escala micro nos permite mezclar muchas cosas y el valor de la cultura precisamente reside ahí, en la capacidad de establecer y entablar relaciones entre ámbitos diferentes de la realidad social, que es compleja cada vez más, y ahí la cultura tiene un potencial enorme. Entonces, por eso pensamos que el papel de la cultura en esa estrategia nacional, en esas 130 medidas, es clave. Y, además, le hemos pedido a Miguel Ángel que nos dé unas pinceladas de otra línea de financiación, fundamental también para el sector, que tiene que ver con proyectos de innovación y experimentación contra la despoblación. Es una línea de ayudas que está abierta en estos momentos, 20 millones de euros, y también Miguel Ángel, al final también de contarnos la estrategia, nos va a hablar de ese proyecto de financiación que, insisto, está abierto en estos momentos. Entonces, bueno, Miguel Ángel, si quieres, sin más dilación, todo tuyo. Gracias, Arbenito. Gracias. Me parece que puedo hablar, sí, ¿no?, sin necesidad de dar. Bueno, buenos días, antes que nada, y disculpar, como digo, a la directora general, que no ha podido estar en el acto. Yo vengo en representación de la Secretaría General para el Reto Demográfico, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que, dado el tiempo que disponemos y la hora que es, tampoco quiero, como digo, cansaros. Tengo una presentación que había más completa para que conociérais un poco, bueno, pues el tipo de trabajo que llevamos a cabo. Como ha dicho Benito, ahora explicaré con más detalle en qué ámbitos. Había recogido también, antes de explicar de qué manera trabajamos para, bueno, para afrontar este tema de que es un problema de país, que ya no es tanto solamente un problema de estructura demográfica, es un problema de cohesión territorial y es un tema, como digo, que afecta a la gobernanza de este país y, como digo, y es un elemento que necesariamente hay que tener en cuenta, no solamente a la hora de, que es lo que estamos ahora mismo en construcción, de poner en marcha una política específica de lucha contra el reto demográfico, sino quizás ahora lo más importante es que las distintas políticas sectoriales empiecen a tener en cuenta este factor, este elemento. Que eso, como digo, no es una tarea fácil porque venimos, además de muchos años de abandono en este sentido, también venimos de muchos años de inercia, como digo, tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas. De, bueno, pues, si me gustaría, por ser, como digo, voy a centrarme en dos, tres puntos para hacerlo lo más ameno posible y, sobre todo, para vosotros resulte lo más práctico posible y, como digo, el que quiera conocer algo más en detalle en cada uno de esos temas, pues, tiene la presentación que me imagino que se colgará y se podrá manejar sin problemas. Bueno, yo espero ahora. Bueno, hay una primera cuestión que sí que me interesa, que aquí ha surgido. Además, ahora veremos algún ejemplo de tener… hay una serie de lo que podríamos llamar la foto de la despoblación en España que marca muchas de las cuestiones de lo, como digo, totalmente de actualidad que estamos aquí hablando. Por un lado, tenemos, como veis, un modelo, una estructura territorial, que, bueno, quizás es la parte más conocida, ¿no?, de… totalmente descompensada. Sobre todo, fijaros en la parte final, tenemos en la parte ocupada, luego veremos la parte que tenemos desocupada, tenemos seguramente la mayor tasa de concentración de Europa de población. Tenemos una estructura de, como digo, de población donde en muy poco territorio se concentra gran parte de la población española. Bueno, por distintas razones históricas o por razones que, como digo, que no viene ahora el caso, pero esta es la foto actual que da. Unido a eso, dentro de este apartado que podemos llamar de la estructura territorial, una población que… y un, como digo, un… un porcentaje… espera, que lo tengo en este siguiente… donde, como digo, la… con un territorio muy… se da la otra cara, es decir, en la parte que es lo que tiene que ver más con la despoblación y la baja densidad. Donde, en una… si antes veíamos que en la parte ocupada existe un alto nivel de concentración, tenemos, en cambio, que solamente un… no llega al 13% de la superficie en España está poblada. Es decir, tiene… lo dicho de otra manera, casi un 80… más de un 87% está deshabitada. Frente veis como a países como Francia, Alemania, Italia, con un nivel de ocupación del territorio, como digo. Si partimos del punto de vista de la superficie global, como digo, mirad qué diferencia hay de Francia, de un 67%, casi un 68% en España. Si, como digo, teniendo en cuenta el conjunto de la superficie española, estamos en un diferencial de casi 50 puntos. Es decir, estamos… eso, obviamente, define a la hora de establecer las políticas públicas, es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, además de ya de los niveles de ocupación, de población, tenemos una pérdida de población, lo que podríamos llamar, o se conoce como el declive demográfico, que veis que en los últimos 10 años han perdido población el 77% de los municipios españoles. Por tanto, en cifras globales, esa es la evolución que estamos teniendo en, como digo, en declive demográfico estos últimos 10 años. Eso implica que hoy día la mitad del territorio, casi la mitad del territorio en España, está en riesgo demográfico y de esa parte casi un 38% está en grave riesgo de despoblación. Hablamos de niveles de densidades. Imaginaros en ese porcentaje inferiores a 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que os hagáis una idea, esto está a nivel de Laponia, por ejemplo, a niveles de las zonas más inhóspitas del norte de Europa. Estamos hablando en esos niveles de riesgo, en ese tramo de municipios con grave riesgo de despoblación. Además, esta despoblación no es igual en todos los sitios, es desigual. Aquí viene muy a cuento lo que antes, el debate que se ha producido sobre los tramos de población, y es que aquí se puede decir que el tamaño no importa tanto, por utilizar una frase manida, como digo, y lo veis enseguida. Es decir, no necesariamente, o no están los tramos de población o los municipios, hay un estándar que al final, por razones prácticas, se ha ido en este momento de las políticas públicas, se ha ido estableciendo que es el de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Lo cual no decía lo que decía alguno, que no quiere decir que los de 5.500 sean urbanos y los de 5.000 sean rurales. Ese es un poco el estándar que se ha puesto. Pero si veis ahí, curiosamente, estos municipios pequeños, medianos, en global me refiero, durante los últimos 25 años han crecido en población. Es decir, que no es un tema de tamaño. Donde hay un elemento que es quizás más importante que el tamaño, la ubicación. Ahí se han puesto algunos ejemplos. Es decir, si partimos ya, si una vez dada la cifra global, descendemos más al detalle, pues veremos que en los municipios rurales de Madrid, Murcia, Cataluña, Valencia y Navarra, esta población ha crecido estos últimos 25 años. Pero claro, si vamos a municipios, como digo, donde estamos, en Asturias, Castilla y León, Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha han descendido. Miraros en algunos casos, como es el caso de Asturias, en qué cifra. Donde se… casos donde, con el tema de la ubicación, donde, por ejemplo, lo veis también, Canarias y Baleares, veis los crecimientos que han tenido estos años muy superiores a la media nacional. Algún ejemplo que se ha puesto aquí, cuando hablamos de municipios costeros, no es lo mismo la parte litoral con la parte interior, no tiene nada que ver. La parte litoral, normalmente han crecido prácticamente todas, mientras que las partes del interior, como digo, los municipios del interior han descendido en población. Pero eso ocurre también dentro de cada una de las comunidades autónomas y de las provincias. Es decir, el crecimiento no es igual tampoco. Y ahí tiene también mucho que ver la ubicación. Por ejemplo, el caso de… un ejemplo, el caso de Guadalajara o Toledo. Guadalajara es un ejemplo claro. Toda la zona de Lenares hacia Madrid ha tenido unos crecimientos de población tremendos. Pero de ahí para el norte, para arriba, como digo, es un páramo. Es decir, no tiene nada que ver, como digo, y ahí la cercanía con Madrid ha sido determinante. En Castilla y León, a pesar de que en los pueblos donde se pierde población, en fijaros en qué índices, pues lógicamente han tenido un crecimiento o por lo menos un menor de crecimiento a aquellos municipios que están cercanos a las capitales de provincia. De hecho, las pérdidas de población en estos últimos años, y es quizá lo más preocupante, no se están dando tanto en los municipios medianos o pequeños, sino en lo que se llaman las cabezas de comarca. Es donde realmente… porque además las cabezas de comarca es donde más daño hacen al final, porque son los que abastecen y suministran el conjunto de la… en toda la zona y a la hora de diseñar políticas son fundamentales y ahí se está perdiendo población. Y eso sí que es más preocupante, como digo, porque hace más daño, tiene un efecto mayor. Otros elementos a tener en cuenta, bueno, ya conocidos, el envejecimiento, la longevidad, el índice de masculinidad también, que son, como digo, que conocéis, que quizás ahora tengan menos… y bueno. Luego veremos otro elemento que también es… y lo veremos a continuación cuando os comentaré que es clave también en países como España, que es el elemento del multinivel, es decir, la estructura de gobernanza que tenemos. Obviamente que eso añade y veremos de qué manera estamos intentando solventarlo para conseguir una mayor eficacia en esta política pública. Aquí hago un pequeño inciso simplemente en esto, ya que hablamos de evolución de la población y de crecimiento y decrecimiento y despoblación. Bueno, pues un pequeño comentario a lo que ha supuesto la pandemia y que son las cifras de los dos últimos años de crecimiento. Bueno, pues parece que ahí se atisba, como digo, no tanto por las cifras, que como veis tampoco son muy indicativas, pero sí por lo menos parece que se atisba un cierto cambio de tendencia a la hora de empezar a poder pensar en que podemos actuar en algunos ámbitos, luego veremos algunos ejemplos, sobre todo con los jóvenes y con las, como digo, más allá de lo que es hoy día y sigue siendo la base de las zonas rurales, como es la agricultura y la ganadería, el empezar a trabajar en otros ámbitos, como digo, en el turismo para potenciar estas zonas. Porque en definitiva la labor, tanto desde el punto de vista transversal como sectorial, no es otra que acabar generando, pues es un ecosistema que consigamos que hacer de estas zonas acaben siendo atractivas y por tanto acabemos, en última instancia, que es de lo que se trata fijando población y fijando actividad económica que dé sustento a esa población. Ahí, como digo, el teletrabajo ha tenido, está teniendo y puede tener, creemos que puede tener, puede ser un elemento clave a la hora de hacer atractivas estas zonas y de, como digo, ya no solamente desde el punto de vista de las políticas públicas, sino también desde el sector privado. Y, bueno, pues ahí se ha abierto por lo menos una esperanza de poder empezar a, por lo menos a parar esta sangría en, como digo, en el corto o medio plazo. Después, bueno, en definitiva, como digo, esta es la puesta en marcha de una política transversal, horizontal, de país, de reto demográfico, que ahora explicaremos un poquito, explicaré un poquito más, bueno, el contenido de esta política, así como también las políticas sectoriales, al final, bueno, pues esto, como digo, no se pueden esperar resultados a corto plazo. Esto no es buscar milagros, como digo, después de tantos años, que, bueno, donde no se han afrontado de una manera como país este reto, pues, como digo, pues es imposible, ¿no? Pero sí, por lo menos, intentar sentar las bases para que esto, en el medio o largo plazo, pues empiece a cambiar, haya un punto de inflexión que no consigamos entre todos, como digo. Estamos ante un problema estructural, como país, como decía, y requiere soluciones también estructurales que garanticen la solvencia y la sostenibilidad de esta política en el medio o largo plazo, ¿no? En esto es, ahora lo veremos claramente con el ejemplo del plan 130, el que se puso en marcha el año pasado, es clave los fondos del plan de recuperación. Bueno, simplemente por dar un apunte en cuanto a la necesidad de establecer para esta política, como digo, una arquitectura institucional que sea adecuada a los objetivos de esta política, ahí veis, como digo, el diseño que tenemos actualmente. Por un lado, desde el punto de vista de la Administración General del Estado, tenemos la propia creación, por primera vez, de un ministerio, con ellos específicamente con un área de gestión dedicada a reto demográfico, la Secretaría General para el reto demográfico, y la creación de una de las cinco comisiones delegadas del Gobierno, específicamente para reto democrático, el año 2020. Nosotros en la Secretaría General para el reto demográfico, lo que hacemos es coordinar el grupo de trabajo de la Comisión Delegada, compuesto por 18 ministerios, como digo, para intentar orientar, establecer criterios de orientación de esta nueva política en las distintas áreas sectoriales de cada uno de los ministerios. Luego, como digo, veremos el caso del plan 130, que es, obviamente, el ejemplo, la referencia. Y luego, como os decía antes, hay un segundo elemento que es fundamental para tener en cuenta en España, es que tenemos el nivel de gobernanza, el tipo de gobernanza que tenemos, que es una gobernanza con una estructura fuertemente descentralizada. Lo estáis viendo en muchísimos sectores, la cultura es un ejemplo de ello, pero hay cualquiera de las, en vivienda, en trabajo, en turismo, etc. En las grandes políticas sectoriales que definen este ámbito, pues tenemos esa estructura que tenemos. Eso hace que haya que articular o establecer un sistema de gobernanza y de un modelo de gestión que contemple esta realidad y que nos permita trabajar de manera colaborativa, de manera cooperativa, de cooperación, y, por tanto, podamos llegar a conseguir los fines que buscamos con la mayor eficacia, eficiencia y celeridad. Que en estos casos que ahora hemos visto algún ejemplo y, vamos, son prácticamente todos los que queréis contar relacionados con el plan de recuperación, está todo el mundo con la misma tónica en todos los ministerios y en todas las consejerías, porque, lógicamente, bueno, pues hay que engrasar, hay que ensamblar todo un proceso de, como digo, de, bueno, pues todo un canal para que esto fluya, como tiene que fluir en los tiempos que marca Europa y, como digo, garantizar el cumplimiento de los objetivos y de los hitos que nos hemos dado como país, que nos hemos comprometido y, por tanto, bueno, pues en unos casos más, en otros menos, pero no queda más remedio que establecer. En otros, en lo que se refiere a la política general de reto demográfico, la política transversal, que no está, no está, si las políticas sectoriales, como ahora veremos, que coordinamos, pero lo que es la política general como tal y las iniciativas propias de la Secretaría General de Reto Demográfico no están muy marcadas por el plan de recuperación, pero a pesar de eso tenemos también alguna actuación. Bueno, lo que sí hemos diseñado es una, para tener en cuenta a la hora de, porque, como os habéis fijado, nuestra labor, como digo, que es totalmente de carácter transversal, esta misma labor la tienen las comunidades autónomas, como digo, en relación con sus respectivas consejerías sectoriales. Aquí en Asturias, por ejemplo, tenéis un comisionado de reto demográfico, Galicia creo que tiene una agencia, como digo, para este tema, es decir, cada uno tiene la estructura en función de su autogobierno, que quieran definir, pero en el fondo hay una estructura horizontal que trata de impulsar estas políticas de reto demográfico, pero que tiene que trabajar de la mano con las respectivas consejerías, como digo, a la hora de conseguir que esas políticas sectoriales cumplan los objetivos transversales, horizontales, que como gobierno autónomo, central, se han establecido. Como digo, bueno, pues hay una conferencia sectorial de reto demográfico que agrupa a los, en este caso, al Ministerio de Transición Ecológica, junto con el resto de las consejerías, que tienen competencias en materia, como digo, horizontales o transversales en materia de reto demográfico, en las 17 comunidades autónomas, con una comisión sectorial a nivel de directores generales y unos grupos de trabajo, como digo, especializados en alguna de las materias o de los ámbitos que tienen mayor relevancia dentro de, como digo, de la conferencia. Hay uno específicamente también para indicadores de, como digo, de seguimiento de estas políticas. En definitiva, con esto, lo que se trata, tanto la parte autonómica como la parte estatal, en definitiva, la labor fundamental que se busca es conseguir incorporar esto que llamamos el enfoque reto o la perspectiva reto en las correspondientes conferencias sectoriales. Como digo, no es fácil. De hecho, hay una labor que viene ahí recogida que es tan importante como que es fundamental ahora mismo, sobre todo con el plan de recuperación, que es la labor de las conferencias sectoriales correspondientes en materia de vivienda, de turismo, de cultura, etcétera. Bueno, pues ahí ha habido que establecer, bueno, pues se ha hecho lo que se ha podido porque estamos todos de tiempo exactamente igual de pillados, pero se ha tratado de establecer en la medida lo posible y, lógicamente, a medida que va pasando el tiempo, ese objetivo se va cumpliendo con mucha mayor eficacia, es tratar de incorporar dentro de los acuerdos de las conferencias sectoriales, como digo, que se tengan en cuenta los intereses también de los pequeños municipios y de las zonas rurales a la hora de repartir ese dinero y de gestionar ese dinero. Aquí se han puesto algunos ejemplos, luego como las comunidades autónomas a la hora de ejecutar esas acciones, como digo, en este caso las que estamos viendo del programa este que se, los dos programas que ha habido esta mañana, que es un ejemplo como otro cualquiera, ilustrativo, donde unas, bueno, pues una, luego cada una tiene una mayor o menor libertad ahora de decidir si quiere primar o establecer algún tipo de prima o de incentivo para estos municipios, tiene la libertad para hacerlo. Hay, en algunos casos, desde las propias conferencias sectoriales se establecen unos condicionantes mayores a las comunidades autónomas para que puedan hacerlo, en otros se le da una libertad mayor o total, pero luego depende de cada comunidad autónoma de que ese dinero que se le ha transferido, bueno, pues se canalice hacia objetivos que podríamos llamar de reto demográfico. Obviamente, en función de la estrategia que haya definido cada una de las comunidades autónomas y, como digo, y lógicamente como ocurre en muchas ocasiones, como pasa siempre, de la mayor o menor llamémosle sensibilidad o inquietud o como queramos llamarlo de las respectivas consejerías hacia estos municipios. Por tanto, vemos que es una labor que necesariamente exige la complicidad necesariamente de las distintas instancias administrativas para que esto al final, como digo, tenga el objetivo que se cumpla, el objetivo que se ha buscado. También están, ahí es clave en este, ya que hablamos de territorio, la participación de las entidades locales. Esta participación, como digo, se articula de muchas maneras. Cada comunidad autónoma, como digo, la define de una manera o de otra. Cada comunidad autónoma en las comunidades sectoriales en algunas han sido más sensibles a estos temas que en otras. Es decir, pero de una manera o de otra hay que contemplarlo porque son actores, son agentes fundamentales a la hora de definir esto, como digo, de conseguir estos objetivos de reto demográfico. Bueno, después tenemos, ya por ir acabando, como antes decíamos, el referente número uno a la hora de esta política transversal que estamos llevando a cabo desde el Ministerio para el conjunto del Ángel de la Administración General del Estado, que es donde tenemos nuestra competencia, es el plan de 130 medidas frente al reto demográfico. Como antes comentaba Benito, se estructura en 10 ejes, tiene, bueno, de aquí lo que, bueno, está colgado el documento, lo podéis ver con más detalle, como digo, tiene un periodo de ejecución de 2021-2023, ahora acabamos de liquidar ahora el primer año, pero lo que sí me gustaría es que quede de este proyecto, ahora hablaremos de cultura, de este plan del Gobierno, es que en este plan tiene mucho bastante que ver el plan de recuperación. obviamente, solo con dar dos cifras, un 83% de los fondos del plan de recuperación están vinculados, del plan 130, están vinculados al plan de recuperación y un 40% de las medidas están financiadas por el plan de recuperación. De las medidas iniciales, el plan se aprobó en marzo del 2021, después se han ido incorporando, como digo, y ahora veremos que el Ministerio de Cultura es uno de los ejemplos en este sentido, se han ido incorporando a medida que se han ido desarrollando, acordaros que el plan de recuperación se aprueba en el mes de junio, el plan 130 se aprueba en el mes de marzo del año pasado, en el mes de junio también del año pasado y, por tanto, una vez que se ha puesto en marcha el plan, como digo, se han ido incorporando algunas de las medidas que han sido nuevas, no estaban previstas en el plan, han surgido posteriormente y algunos ministerios, como digo, han hecho un esfuerzo y las correspondientes conferencias sectoriales en incorporar medidas o planes, proyectos, pensando en estas zonas, ¿no? Como digo, en el caso del Ministerio de Cultura, bueno, aquí están los diez ejes, no da tiempo, como digo, a darlo mucho más, pero, como digo, lo que sí me gusta, ¿qué aporta la cultura dentro del bloque, dentro de los objetivos y del plan 130 de medidas frente al reto demográfico? En el documento actual del plan hay un eje nueve, casi todo el eje nueve está dedicado al eje de la cultura. Es verdad que no tiene, pero ese no es el papel de la cultura dentro de lo que podríamos llamar, dentro de los fondos del presupuesto del plan, si algo lo mirara, da la sensación de que la cultura es una parte prácticamente residual del plan, apenas representa el 0,50% de los fondos del plan de recuperación. Acordaros aquí que nos estamos moviendo en algunos ejes, como es el eje 1 de, como digo, dedicado a la parte verde, la parte, la transición ecológica o el eje 2 de transición digital, como digo, las cifras que mueven y, lógicamente, aquí, cuando, yo lo decía de poco, aquí cuando hablas de un programa de 10 millones de euros prácticamente te da hasta vergüenza porque es que aquí el que menos se mueve es de 100 millones para arriba y, por tanto, si le mira desde una dimensión estrictamente económica no representa, como digo, cuantitativamente gran cosa. Pero sí que tiene una potencialidad tremenda a la hora de lo que debe ser el objetivo fundamental de una política no solamente de retos demográficos sino de cohesión territorial, ¿no? Que es, bueno, pues es un vector de cohesión, de transformación, de, como digo, que contribuye a la igualdad de derechos y a la equidad, de mejora de prestigio de las zonas rurales, también favorece, como aquí se ha dicho, también es un motor, es una palanca también de creación de riqueza y de empleo, es decir, es una industria y, como digo, también pone en valor temas que son fundamentales también, como es todo el patrimonio natural y cultural que, como digo, que las zonas se puedan habitar es clave para la preservación y para la garantía de, como digo, del cuidado y el mantenimiento de ese patrimonio. Y luego, como digo, pues lógicamente para reducir la brecha urbano-rural, como digo, que eso es evidente. ¿Cómo se plasma en la cultura dentro del plan 130? Bueno, hay una serie de medidas, de bloques, como podéis imaginar, pero aquí lo que quiero destacar es fundamentalmente la aportación que ha supuesto, sobre todo a raíz de la conferencia sectorial del año pasado de cultura, cuando tuvo lugar el acuerdo de reparto de los fondos del plan de recuperación de la componente 24, como digo, el esfuerzo que se hizo para intentar incorporar algunos programas pensando fundamentalmente en estas zonas, en la que podríamos llamar, nosotros llamamos la zona reto, la verdad que no es exactamente zona rural, exclusivamente, la zona rural, o como digo, tiene otra, similar, pero no es la misma, pero bueno, en definitiva, pensando en las zonas rurales o en lo que llamamos los pequeños y medianos municipios y uno de los ejemplos lo hemos visto esta mañana, los proyectos que hay de, como digo, bueno, proyectos que han dado una gran potencia a raíz del plan de recuperación de la, de posterior a la aprobación del plan, tenemos el plan de dotación de bibliotecas de casi 10 millones de euros, como digo, el programa de ayuda a salas de cine también, aunque ahí no es, no es un 100% reto, pero bueno, también hay un, algunos criterios que se han introducido, como digo, de que podríamos llamar de orientación reto, el programa de ayudas también para el patrimonio cultural y también, como digo, pero sobre todo el que, el que hay que usar esta mañana, que es el programa que podríamos llamar, lo que nosotros llamamos un programa 100% reto, prácticamente reto. Es verdad que aquí introduce algún elemento que parece, que bueno, el tema de los famosos tramos de población, que aquí es menor de 30.000, me parece que se ha comentado, aunque bueno, con ese añadido, como digo, de primar los municipios entre más de 500 y menos de 5.000, pero bueno, esto, aquí, lo que hay que valorar ahora mismo, desde el punto de vista de las políticas sectoriales, es que haya, que por lo menos haya un esfuerzo por tener en cuenta este elemento, valorarlo como tal, aunque os creáis, no voy a decir nombres, pero ha habido políticas, y además de calao, donde, como digo, no han sido, bueno, pues no, en algunos casos ha costado y en otros no se ha conseguido introducir algún tipo de criterio reto, elemento reto, bueno, por razones, porque, bueno, unas veces porque la excusa que se da es que todo esto queda en manos de las comunidades autónomas y las comunidades autónomas tienen toda la libertad del mundo para hacer lo que quieran oportuno, lo cual es cierto, pero como digo, eso no quita el que uno pueda establecer o pueda ir más allá de donde va habitualmente, porque lo puede hacer, y en otros casos simplemente, bueno, porque no se, como se ha dicho muchas veces, tenían ya la cocina cerrada, los criterios, y introducir un criterio, como digo, que en este sentido pues le distorsiona ese reparto o crea más complicaciones. Me imagino, esto habrá que, se irá mejorando, se irá perfeccionando en años posteriores, se ha conseguido en algunos casos, bueno, pues por lo menos empezar con algunos criterios que aquí en Galicia y en Asturias son, obviamente, tienen una importancia clave como es el criterio de la dispersión, por lo que se pone para el coste de los servicios públicos, pero, bueno, estamos en un proceso, como digo, de ir avanzando en ir introduciendo estos criterios reto que llamamos y ya iremos mejorando, perfeccionando, como digo, el caso es que se tenga en cuenta que haya esa mirada reto, es decir, que a la hora de planificar o de tomar decisiones desde los distintos sectores también se contemplen de que existe esta realidad y que hay que tenerla en cuenta y como digo, cualquier cosa que se haga en este momento será bienvenida y eso sí, desde la máxima colaboración, de la máxima cooperación, porque muchas veces no es un tema solamente de inversión o de dinero, es decir, también muchas veces tiene que ver con la forma en que ese dinero llega y buscar fórmulas, como digo, que consigan una mayor eficacia y eficiencia de ese dinero, por lo tanto, no es un tema… Y además, muchas veces no se trata tampoco de… es decir, la inversión y la infraestructura puede ser condición necesaria, pero no es suficiente. Ayer leía en el país una persona que estaba recorriendo la España vaciada en moto y había estado… La última vez que estuvo, estuvo en Soria y le ha recorrido todo el mundo, el hombre decía… Y decía que le llamaba la atención cómo en España el nivel de conservación de las carreteras tan bueno que hay en ámbitos absolutamente, como digo, totalmente deshabitados. Es decir, llama la atención cómo pese a ese escenario absolutamente despoblado le llamaba la atención con otros países de Europa y del mundo, obviamente, del nivel de conservación que tenían las carreteras. Es decir, que muchas veces hay infraestructuras, hay equipamientos, pero eso hay que hacerlo y eso es un… Pero muchas veces no es suficiente. Es decir, el llegar a saber cómo consigues tú atraer población y además fijar población no depende solo de meter dinero, depende de muchas más cosas y en eso estamos y en muchas de las acciones que ahora ya por terminar hablaremos tiene que ver con intentar, bueno, pues generar esos, no sé cómo llamarlo, esos ecosistemas, como digo, que hagan atractivo estos territorios. Bueno, os iba a hablar ya por último, no está recogido, no me ha dado tiempo en la transparencia, pero simplemente comentaros. Nosotros, además de estas acciones que podíamos, como digo, el programa de Cultura y Ruralidades no he dicho, también está dentro del Plan 130. Es un programa además que ha ido a más y que además con este, el programa de esta mañana que os habéis hablado de la oferta cultural en áreas no urbanas, como digo, va a tener un desarrollo mayor. Lo vamos a utilizar también, vamos a servirnos de él y hablaremos con la dirección general como en una perspectiva como en una perspectiva para trabajar con él en Portugal, en una estrategia transfronteriza. Alguno habéis comentado ahora la importancia que tiene que tiene en Galicia, yo estuve hace poco en Pontevedra con la diputación y lo notas, porque ahí sí que hay la proximidad es total y completa, vamos, concretamente en la zona donde estuve y la verdad es que, como digo, ahí también tenemos, queremos trabajar porque además en la parte portuguesa hay una oferta cultural muy interesante en la frontera. El territorio de frontera también es muy interesante que se conozca, que se trabaje y mira, esta es una realidad que curiosamente, vamos, lo cuento simplemente, yo lo suelo contar, llevo en esto, en la parte de la estrategia, coordinamos la estrategia transfronteriza con Portugal, con los ministerios y me llama la atención que en las fichas del plan de recuperación Europa aceptó, incluyó una casilla por si se querían meter proyectos o iniciativas de carácter transfronterizo, solo la rellenó un ministerio, para que veáis un poco muchas veces que existe esa posibilidad, esa sensibilidad o esa, que hablamos como ocurría antes al tema reto, pues ocurre muchas veces que bueno, pues hay que trabajarlo y hay que convencer y hay que, bueno, pues son realidades que una vez es por desconocimiento y otra vez, bueno, porque no, porque hay otras prioridades y no se, bueno, pues en este caso en la frontera con Portugal vamos a aprovechar esas sinergias entre España y Portugal de cara a la próxima cumbre, como digo, de este año para intentar ahí conformar una agenda cultural común, como digo, potente y ahí las comunidades autónomas van a tener, obviamente, las transfronterizas, un protagonismo junto con el ministerio importante. Bueno, simplemente por acabar, lo que decía antes Benito, dentro de las iniciativas propias que tenemos, ahí acabamos de convocar el día 4 de mayo, lo tendréis en el boletín del día del Estado del 4 de mayo, el extracto, ahí tendréis la vinculación en link con la base nacional de subvenciones. Las ayudas que hemos convocado para este año, estas no son ayudas del plan de recuperación, son del presupuesto general del Estado, en realidad son tres líneas de ayudas, hay una primera línea de ayuda, la más potente para entidades locales de algo más de 10 millones de euros, hay una segunda línea para entidades sin ánimo de lucro de 2 millones y medio y una tercera para empresas privadas de entidades con ánimo de lucro de 3 millones y medio, redondeando. Son ayudas que están pensadas para proyectos que ahora están muy de moda, los de proyectos innovadores y proyectos, como digo, que aporten, como decimos nosotros, un impacto transformador en el territorio, como digo. Valoramos fundamentalmente dos cosas, aparte de ser innovador y ser, y como digo, y de tratar de acreditar ese impacto en el corto-medio plazo. Que sean proyectos, y aquí también en alguna de las convocatorias se ha establecido, que se presenten por más de un municipio, es decir, las redes o las agrupaciones de municipios se valoran especialmente, que se ejecuten también, se pueden ejecutar en uno o varios municipios y luego, como digo, valoramos, y además viene en la propia convocatoria, lo veréis, el carácter intersectorial, del que agrupen distintos sectores, no solamente se centra en el campo de la cultura, veréis que la cultura dentro del anexo de las tres líneas, especialmente la de los municipios, pero en las tres están incluidos, juega un papel importante, tanto desde el punto de vista de las industrias culturales, proyectos de innovación cultural, defensa del patrimonio cultural, pero, como digo, se valora especialmente que, en este caso, no se valora, es condición necesaria que la definición del proyecto integre como mínimo dos sectores o dos objetivos específicos como ahí vienen. Un ejemplo que se ha dado, que ahora está muy en boga, que es el turismo cultural, el turismo y la cultura. Bueno, ahí tenéis, como digo, el tipo de proyectos que se financian, está hablando de los tramos de población, como digo, nosotros, para no ser menos, hemos seguido un poco el tramo estándar en los municipios de menos de 5.000 habitantes, no hay límite, pero también cabe la posibilidad porque en España la realidad local es que es muy variada, claro, hablamos aquí de los consejos, pero también están las entidades locales singulares, bueno, es una realidad muy compleja en todo lo que se ha hecho es establecer para municipios, también pueden optar municipios de más de 5.000 habitantes, pero siempre y cuando tengan en su término municipal, en su ámbito territorial, integren entidades locales menores de menos de 5.000 habitantes, que esa es la otra figura, las entidades locales menores, similares a, como digo, otras figuras que existen en otras comunidades autónomas. Bueno, pues está, como digo, está publicado el 4 de mayo y, bueno, en la página web del Ministerio hay un apartado dedicado específicamente a esta convocatoria, el plazo está el 16 de junio y, bueno, como digo, son proyectos, me parece que es el mínimo entre 75.000 y hasta 500.000 euros y, bueno, el periodo de ejecución es similar al que viene aquí, es, como digo, hasta 31 de diciembre de 2024, la imputación de gastos hasta junio de 2024, desde el 1 de diciembre de este año se pueden ya imputar y, bueno, y tienen, como digo, bueno, pues un poquito, porque al final la ejecución real, la resolución estará para finales de este año, primeros del año que viene. Hay un periodo ahora, como digo, de hasta seis meses para resolver lo que podrían ser las tres convocatorias y entonces la ejecución ya, como digo, aunque se puede ya ir imputando gastos, pero será a partir del año 2023, ¿vale? Y siento no poder eso, bueno, la verdad que me he enrollado al final más de la cuenta, pero oye, que muchas gracias y por la invitación. Gracias.